Hoy conocer a los caobos aquí, ¿verdad? ¡Ah, los caobos! ¡Muy bonito! ¡Para mí me gusta también! ¡Un palacero machadero! ¡Ay, ay, ay! Venezuela, gente amable. No son todos malos. ¡Así ustedes también! Bonito, ¿verdad? Un barrio, todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Yo quiero tener también! ¡Hola! 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 Soy Keito Fumba. ¡Bienvenido a mi canal! Hoy vamos a visitar, vamos a conocer el parque de los caobos. ¡Caobos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy! ¡Hoy conocido con un video de YouTube! ¡Yo tengo una banda! Y hoy conocer a los caobos aquí, ¿verdad? ¡Ah, los caobos! ¡Caobos! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Está buscando el baño por allá! ¡Ah, ya! ¡Ah, ok! ¡Gracias! ¡Ok! ¿Aquí grande, ¿no? ¿Parque? Sí, gracias. Tranquilito para caminar. ¡Gracias! ¡Permiso! ¿Ibas a comenzar a la vez de acero? ¡Así es! ¡Gigante! ¡Es buena! Y yo pregunté el baño y empezó ahí. ¡Vamos a conocer! ¡Ah, mira! ¡Ah, pelito! ¡Ay, buena! ¡Buenas! ¿Dónde está el baño? ¡Ah, ese baño! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¿Cuál es el baño? ¡Báño es eso! ¡Ese baño! ¡Oh, bonito! ¡Mira! ¡Ay! ¡Este río es! ¡Ah, sanitarios, niños! ¡Ah! ¡Ah, qué, qué! ¡Este, no! ¡Oeste! ¡Oh, no! ¡Oh, baño también! ¡Arquitecto! ¡Bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está grande! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy amable! ¡Sí, todo bien! Voy a conocer este parque. ¡Grande! De punta a punta. ¡Punta a punta! La galería de arte de aquí está en el frente. ¡Bellas artes! ¿Mejor para llegar allá primero? ¡No! ¡Ahí lo tienes cerquita! El contemporáneo está aquí. ¡Ah, ok! Pero sí, pero de punta a punta hasta allá. De punta a punta allá. Voy a caminar dentro todo. En largo así. ¿Ah, sí? Gracias, señor. ¡Agrasco! ¡Oh, no sé! ¡Oh, no! ¡Cómo sé! ¡Buenas! ¿Cómo está? ¡Tauperito! ¿Camina a todo lado? Bueno, voy a caminar también igual. ¡Aún conocé! ¡Oh, no! ¡Oh, bonito! ¡Muy bonito! ¡Mira! La gente está gozando. ¡Muy bonito! Me gusta, me gusta. Hay que conocer. ¡Ah, sí! ¿Me conocen algo? ¡Ah, permiso! Los Kauvas. ¡Me interesa! ¡Con por el nombre de los Andes! ¡Oh, oh, oh! ¿Eso es? ¡Esa! ¡Oh, interesante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh, ajá, tan de a! ¡Ay, te bonizo! ¡Ay, que conocer todo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No lo sé. No lo sé. Permiso. Permiso. Hombre, no es un paje. Un hombre no es un pajar. Alalalalalala. Vamos con este letrado. Alalalala, objeto aquí? Mira. Tanta objeto. Alalalala. 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 Seguiremos. Ah, así es. Ah, ahí hay elefantes también. Ah, aquí mucho objeto. Ah, un caminano grande. Ah, ah. Ah. Bonito. Increíble ambiente. Mucha gente te va haciendo ejercicio caminando tranquilito. Ah, ese es igual. Medio de parte. O sea, medio de encaraca. Oh, oh, oh. Ah, así es. Mira, aquí. Ah, así es. Ah, mira. Así es punto. Allá es la autopista, ¿viste? Caraca. No puedo caminar. No permite. Pero aquí, mira. Bienvenido. Parque Suke. Los Kaobas. Así es. Aquí es entrada, entrada. Entonces, punto, punto. Vamos a regresar por allá. Bienvenido. Entonces, ahora vamos a caminar hacia las bellas. Al que señor me recomienda. Ah, pero bonito. Mira. Ta-tan. Super bonito. Siempre me gusta el contraste de sol, sombra. Y es como colores. Increíble. Ah. No sé. No sé qué es eso. Pero algo de arte. Ah, ¿cómo está? Ah, ¿cómo está? Ah, ¿cómo está? Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ejercicio, señor? Sí. Ahí, 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 ahí. 10 kilómetros. ¿10 kilómetros? ¿2 kilómetros? ¿2 kilómetros? Ah, sí. Sí. Mucho respeto, señor. Activo, ¿no? Activo. Un placer. ¿Dónde está haciendo? Ah, conociendo aquí. Ah, güey. Yo estoy mirando esto. ¿Qué es ese museo? O algo. O sea, cuando hago los reposajes, hice una foto. Ah, sí, por favor, sí. Yo estoy caminando por allá. Yo soy músico y te vi cantando el himno del Magallanes. ¿En serio? Y yo diría que está cantando Sotafredo. ¡Cante, por favor! Sí. Yo no puedo cantar. Usted, cántate. No, yo quiero cantarte. Es mucho. Imagínate. Sí, es mucho. Pero cuando te vi, dije. O sea que no cantó. Un japonés. ¡Ay, sí! Y usted no lo canta. ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor, nos vemos. Desculpa interrumpir. Ah, Atlanta con Magallanes. Ay, mira, increíble. Sí, feliz señor. Una casualidad. Magallanero corriendo, pero activo, señor. Sí, yo creo que es algo de arte. ¡Arte, algo! ¡Ja, ja! Me gusta ese. Mira. Elefante oro. Me fui a Zulógico de allá en Aragua, de Maracay. Luqui. Pero eso no es Luqui. Yo no creo. Pero ahora mismo Atora está caminando. Y vamos a ver por allá. Mira, un placer, pero... Gente activo. Gente gozando. Eso es más importante, ¿no? Porque solamente yo quiero compartir. Venezuela, gente amable. No son todos mal. Ese es negativo. Sí, conocemos gente. Gente súper amable, amigable. Así, ¿eh? Ay, hermanos. Mejor de la duda. Oh, vamos a conocer más. Aquí Foodcore también puede vendiendo así. Oh. Gracias por saludarme. 2.8 o 2. ¿Cuántos kilómetros? Los dos lo hago en... Los kilómetros en ocho. ¿Verdad? Todo día o domingo. Domingo y después lo es free. ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene usted? Ah. ¿Cuántos años usted? 55. A ver si llego como... Activo. Mucho recuerdo. Así. Así lo alcanzo. Imagínate. Físico está más activo que yo. No, imagínate. Sí. ¿Qué más puedo hacer ahí? Llegar el puño. Bueno, sí, ¿verdad? Saludable. Salud más importante que nada, ¿verdad? Me recomiendas. ¿Usted sabe que más que yo? No. Imagínate. Tú eres fisioterapia. No, ¿verdad? Pero aquí todo hace, ¿no? Deportivo, en todas las cosas, gente. Un museo de bellas artes. Para que sepa, bellas artes. Yo vine aquí en 2007. Primero. Con Tiburones de la Guaya. Quedaba esta zona. Pero yo nunca vine aquí. Una vez yo vine aquí con mis amigos. Pero no conocía todo. Entonces, vamos a conocer. Macío. Bonito. Buenas. Con gusto. Con gusto. Desculpe. Yo estaba conociendo aquí Bellas Artes. Yo vine aquí primera vez. En 2007. Con la Guayla. Te presento. ¿Ah? El Parque de los Cabobos. Sí, yo estoy conociendo ahorita. Ahora mismo. Este museo de Bellas Artes. ¿Puede entrar o no puede entrar? Claro que sí puede entrar. Lo que no sé es si está abierto porque hoy es domingo. Ah, ok. Domingo no puede. Y el Museo de Ciencias. Ese es el Museo de Ciencias. Aquí tenemos el Museo de Bellas Artes. Aquí está el Museo de Artes Temporales. Día de semana abierto, entonces. Marte. De todas maneras pregunta. Probablemente si tienes suerte lo consigues a viernes. Ah, gracias. O sea, de lunes a viernes sí seguro. Ah, ok. Entonces próxima vez voy a regresar. Yo soy Magallanero de toda la vida. Ah, verdad. Gracias. Agradezco. Más venezolano que nosotros. No, vale, vale. Agradezco a usted de Camama venida, ¿verdad? Gracias por dejarme conocer tu país también. Estar aquí. Bienvenidos siempre. Gracias a usted. Mucho respeto a usted. Gracias. Así gente muy amable. Entonces ese museo no se ha abierto o no. Vamos a ver. Ah, mira. Abierto. Abierto. Permiso. Mira. Quizás abierto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, permiso. Permiso. Vengo de hecho. Ah, mira. Hola. No sé. Nadie está aquí. Pero si puedo ver, puedo ver. Buena. ¿Cómo estás? ¿Puedo ver un poquitico aquí? Ah. ¿Puedo ver museo? Sí. ¿Sí? Ah, bonito. Ah. Bonito. Abierto, ¿no? Sí. Gracias. Esta pesa en domingo no está abierto. Me dio que esa. Gracias. Ah, sí museo. Ah, museo de bellas artes. Gracias. Sí. Ah, mira. Ah, aquí es historia. Hola, hola, hola. Gracias, señor. ¿Puedo caminar rapidito? Sí. Ah, ok. Gracias. Voy a entrar. Permiso. Gracias, señor, por conocerme. O sea, ver mi video. Gracias. Ah, gracias. Una casualidad. Museo, ¿no? Aquí. Museo, ¿conociste? Todo muy bien. ¿Cómo estás, jefe? ¿Todo bien? Oye, me llamó la atención. ¿Eso es una camarita? Sí. ¿Una cámara GoPro? Una GoPro, sí. Ah, GoPro. Sí, señor. Ah, sí, usted también. Mucho respeto. Tengo, bueno, cargo de una camita pequeña. Sí, pero usted es artista, eso. Ah, ese grupo. Sí, gracias. Hay muchas cosas buenas para... ¿Verdad? Voy a conocer. Un placer. Muchísimas gracias, señor. Amado. Muy amado. Muy amado. Muy amado. Muy amado. Ah, sí, ¿ah? Ah, grande. Aquí esta palabra. Ah, bonito. Muy bonito, ¿ah? Muy bonito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. CINEMATICA. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Bien. CINEMATICA NATIONAL. Ya. CINEMATICA NATIONAL. Bien. Ah, sí. Qué, muy bien. Muy bien. Permiso, descupe. Interesante. Esto es lo grifo. Así. ¿Qué? Sí. Sí. Ay. ¡Ah, qué bueno! Hay que gozar. Monero y Pedro Grifo. Así. ¡Antes! ¿Listo? Así es. Vamos a ver acá. Ah, sí. Permiso. Mira, interesante. Mmm, interesante. Así. Mmm, interesante. Muy bonito. No me gusta eso. Me gusta. Bonito, ¿ah? Increíble. Ah, qué indio. A ver. Artistas, muchos repes. Ellos están mandando mensajes de su manera. Cada persona mandando mensaje a algo. Esa es comunicación. Cada persona tiene diferentes maneras de comunicar. Arte. Hablar. Y también tocar. Nunca saben, pero... Salud. Salud. Bien. Buenas. Oh, sí. Bueno. Entonces, que no puede administrar la humanidad de ellos. No. 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 nada. Ese principal, ¿verdad? Era principal. Obviamente, nosotros usamos libros. No había como tecnología nada. Ay, sin los libros. Amina, imagina. y 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 yo creo que se no está abierto obviamente hoy domingo pero un día un día si podemos conocer será genial y 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 e y y y me gusta así imagínate a ver si la tonta mezclando mezclando cultura me gusta si era cuenta me la afro no bueno y por eso de verdad por eso hoy es afro venezolana en caracas bueno regresamos regresamos vamos a conocer este lado y caminar un poquitico más aquí más deportivo y con piedra mira la 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 fuerte fuerte así con piedra y concreto como está todo bien fuerte así hace el ejercicio increíble no está buena aquí yo aprendí muchas cosas en venezuela si no hay producto hay que buscar manera para hacerlo es de mira niño también allá de lo que está haciendo igual con vino primera vez fisioterapia también me enseñó muchísimas cosas porque alguna como países donde avanzado tenemos máquina y materiales pero si no tiene hay que creativo y hacerlo así es me gusta me gusta mira pero de aquí ninja pero algo artes marcial también haciéndose toda gente tiene diferente activa también allá hacemos como y aquí toda la gente está llegando y haciendo actividad así de atrás de teatro imagínate llegando detrás de teatro y aquí lugar de fútbol imagínate aquí ahora que es grande de verdad para que es también grande para que los churros también más naturales en todo pero aquí también naturales y también ambiente abierto me gusta me gusta bonito así es así es así es así infantil ah bueno buenas ah sí mira algo cultural eh recreación recreación ah sí ah buena ay qué bonito ah orinda pan ah gracias ah bonita ah bueno ah bonito bonito ah sí eh me encanta me encanta gente de la cosana aquí infantil me imagino ah mira ese árbol increíble mira así yo vine aquí como a las diez y media de la mañana pero más gente y más gente está llegando aquí y mucha actividad aquí ah aquí café escuela así ah mira hay toda la largosas como dibujo detrás de allá empezo caminando pero no caminando por allá entonces vamos a caminar un poquitísimo de allá espérate espérate eso es eh combate combate mira casi buenas bueno permiso como estás puedo ver está bien sí permiso de cuba una casualidad encontré algo algo a ti mariciano vamos a conocer ah muchísimas gracias ah muchísimas gracias fuego de garrote así increíble aquí mucha gente practicando videos varias cosas un poquitico más caminamos allá increíble naturaleza y miu 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 yo caminaba allá en la mañana allá también mira mucha gente está haciendo todo así es así es ah ambiente interesante sí allá autopista sí allá también donde se encaminaba junto de parque a mí me gusta eso qué bonito qué bonito olha aquí también todo así gente haciendo esto todo aquí así es el parque los caobos increíble toda gente gozando así es ¡Gracias!